En este ejercicio nos piden simplificar la siguiente expresión y aparece una raíz cuadrada donde el radicando lo que está dentro es una operación combinada, es una fracción donde el numerador es el número 5 y el denominador es la suma y la recta de fracciones de diferentes denominadores entonces es una operación combinada, radical, suma y recta de fracciones, divisiones, etc. Lo primero que hay que hacer entonces, bueno, lo más complejo aquí es efectuar toda la operación de la suma y la resta de la fracción o sea, efectuar toda esta operación y entonces dividir 5 entre esta expresión que me dé y después el calcular el valor de la raíz de la expresión resultante entonces comenzamos y vamos a hacer dos partes a trabajar el caso de la suma y la diferencia de esas fracciones vamos a escribirlo aquí, tenemos por aquí 1 sobre 6, un sexto, más 1 sobre 12, menos 1 sobre 20 bien, tenemos una suma y una diferencia de fracciones, de diferentes denominadores y aquí viene el primer problema en este ejercicio hay que aplicar algunas cuestiones, o sea, un poco de álgebra, un poco de aritmética, etc. porque tiene que trabajar con potencias, en este caso porque es raíz tiene que trabajar con un mínimo como múltiplo y por qué digo esto, porque como estas fracciones tienen diferentes denominadores no se pueden sumar y restar recordemos que para sumar estas fracciones deben tener el mismo denominador entonces el problema primeramente sería aquí que no tiene igual denominador habría que buscar un denominador común y buscamos un denominador común para las tres fracciones y la pregunta es, ¿cuál es el denominador común? aquel número que divide exactamente a 6, a 12 y a 20 y sea el menor que sería el mínimo común múltiplo común múltiplos hay muchos, pero hay uno que es más pequeño y es el que llamamos mínimo común múltiplo y es el que vamos a buscar, el menor número que divide simultáneamente a 6, a 12 y a 20 y para eso entonces, repito, vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre esos tres valores, entre 6, 12 y 20 ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? bueno, vamos a buscar, ¿cuál es el método? vamos a ver el método que utilizamos colocamos los denominadores 6, 12 y 20 y comenzamos a descomponerlos en factores de forma tal que al menos sea divisible por uno de los factores primos ¿qué estoy diciendo? tenemos tres denominadores la pregunta, comenzamos ¿quiénes son los números primos? el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, etc. entonces, vamos a buscar aquí descomponer estos valores en una multiplicación de forma tal que divida entonces a todos estos tres denominadores 6, 12 y 20 son tres denominadores no importa que los tres sean múltiplos o no de 2 o de 3, etc. ¿qué más hace falta? ver si al menos uno de ellos que es la condición del mínimo común múltiplo para el mínimo común múltiplo más hace falta que al menos uno de ellos sea divisible por un número primo uno de ellos, no de los tres por ejemplo, el 6 es divisible por 2 y 2 es el número primo entonces comenzamos a dividir por 2 no importa si estos dos son divisibles o no por 2 con que uno sea divisible por 2 es suficiente y dividimos por 2 aquellos que se puedan dividir por 2 6 entre 2 nos daría 3 ¿se puede dividir 2 entre 2? sí, 2 entre 2 me daría 6 20 entre 2 también se puede dividir y me daría 10 y tengo los tres cocientes 3 por 2, 6 6 por 2, 12 y 10 por 2, 20 los tres son divisibles por 2 pero no es herramienta, recuerden la pregunta los tres que me quedan ahora el cociente 3, 6 y 12 ¿alguno de ellos vuelve a ser divisible por 2? sí el 6 y el 10 con que uno de los dos sea divisible basta divido por 2 ¿qué pasa? 3 entre 2 no se puede dividir no es exacto por lo tanto no divido bajo el número 3 porque no lo puedo dividir solamente divido aquellos que se puedan dividir 6 entre 2 daría 3 y 10 entre 2 daría a 5 es lo que me ha quedado ahora me quedo 3 3 y 5 la pregunta ¿alguno de ellos es divisible de 9 por 2? no ya no son divisibles por 2 entonces voy a decir el número primo que es el 3 y como tengo 3 entonces es divisible por 3 divido por 3 3 entre 3 daría a 1 3 entre 3 daría a 1 y 5 no divide a 3 entonces mantengo el 5 y 5 como es el próximo número primo es divisible por el mismo y 5 entre 5 daría a 1 voy a marcarlo en azul lo importante cuando se descompone para el mínimo como múltiplo todos los últimos cocientes tienen que llegar a 1 ahí hemos terminado entonces el mínimo como múltiplo va a ser el producto de todos estos factores 2 por 2 por 3 por 5 2 por 2 4 por 3 12 por 5 me daría 60 60 entonces es el mínimo como múltiplo estoy garantizando que 60 es el valor que divide exactamente a 6 a 12 y a 60 y a 20 y es el menor ¿existen más? si usted multiplica 60 por 2 daría 120 y 120 también divide a los 3 pero como es el mínimo como múltiplo entonces el mínimo es 60 a la vez que tenga el 60 denominado común ya todas las fracciones van a ser en este caso equivalentes porque van al mismo denominador y si simplifica van a ser igual y dividimos el denominador común el mínimo entre cada denominador 60 entre 6 a 10 por 1 me daría 10 quiere decir hemos convertido un sexto en 10 sobre 60 si usted simplifica le va a dar un sexto quiere decir que tiene que ser equivalente lo que están es ampliadas 60 entre 12 daría 5 5 por 1 me daría 5 si simplifica daría 1 sobre 2 60 entre 20 a 3 por 1 me daría 3 y ya entonces hemos llevado a fracciones equivalentes pero que tienen igual denominador y cuando sumo fracciones de igual denominador entonces lo que hago es sumo el resto mantengo el denominador y sumo y resto los numeradores 10 más 5 menos 3 y esto me quedaría denominador 60 10 más 5 15 15 menos 3 me daría 12 y 60 y 12 se puede simplificar porque precisamente 60 es 5 veces 12 12 entre 12 me daría a 1 y 60 entre 12 me daría a 5 y esta suma y resta me daría 1 sobre 5 y hemos podido calcular buscando el mínimo como múltiplo entre los tres numeradores la suma y la diferencia de estas tres fracciones que no tenían igual de denominador entonces ya calculamos la expresión de esa fracción y nos quedaría entonces la raíz cuadrada de 5 dividido por la respuesta de esta expresión que me dio un quinto es lo que nos ha quedado en este ejercicio y entonces en el denominador o sea en este caso me quedó un quinto que es una fracción y estoy dividiendo 5 por una fracción ¿qué se hace cuando se divide en este caso 5 por un quinto? sería raíz cuadrada de 5 por el recíproco que sería 5 sobre 1 que sería el recíproco de un quinto de un quinto y esto nos haría raíz cuadrada 5 por 5 25 sobre 1 que es 25 y la raíz cuadrada no es más que 5 al cuadrado que sí que es exacta y es igual a 5 y esta es la respuesta de nuestro ejercicio la raíz de toda esa expresión no es más que 5 primeramente efectuando la operación que aparece como suma y resta de fracciones en el denominador buscando el mínimo como el múltiplo reduciendo toda la fracción dividiendo las dos fracciones transformando la multiplicación y calculando la raíz cuadrada del producto del número por su recíproco espero hayan tenido el ejercicio les ha gustado les sirva siempre como digo para sus estudios muchas gracias suscríbanse nos vemos en nuestro próximo video